A FUNDO Bueno, Donald Trump compareció hoy en el juicio civil de Nueva York donde declaró bajo juramento que no ha exagerado, nunca exageró el valor de sus propiedades sino que en realidad estas valen más de lo que se calculó en su momento Mientras tanto, una encuesta de Siena College, que fue difundida por el New York Times asegura que Trump aventaja a Biden en cinco estados clave que son los mismos que le dieron la victoria a Biden en el año 2020 Así que la pregunta es cómo interpretar ambas cosas Ahora mismo lo veremos Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a FUNDO Qué gusto tener por aquí a la doctora Isadora Velázquez, analista demócrata pero que además es abogada de inmigración Le tengo alguna... Bueno, bienvenida doctora primero Un placer estar con ustedes Algunas preguntas migratorias capciosas hoy tengo sobre el tema Francisco Rodríguez, que siempre lo felicita porque dice que me castiga aquí cuando viene Esa es la idea Esa es la idea, analista republicano A ver, el fiscal o la fiscal insiste en que Trump infló sus activos para enriquecerse Él y su familia, veamos Ajá, volvemos aquí al tema inicial De... voy a vender una casa... Está hablando de propiedades, ¿no? No está hablando de ganancias específicamente Y digo, mi casa vale cuatro millones El caso es interesante por eso mismo porque todos ponemos la cara de que qué importa Y me atrevo a decir que Trump mismo dice qué importa y por eso actúa de esa manera con el juez Este es un juicio civil en el cual la jueza ya determinó que no quedaba duda de que Trump infló los números Eso ya se decidió Lo que queda pendiente es y qué vamos a hacer al respecto Si es que le van a dar alguna penalidad Si es que tiene una... Doscientos millones de multas están hablando Correcto Lo que está aquí en juego es las multas Lo que me parece interesante que muestra también tal vez lo... Porque digo que a Trump esto, mi humilde opinión, le importa poco Es un juicio civil sin jurado Por ende el único jurado... Ah, eso me iba a preguntar Es la cuesta Que él está condenado de antemano entonces, ¿no? Técnicamente sí, ya está decidido de que se inflaron los números Ahora, ¿tomamos una acción o no? Esa es la pregunta que queda Y la persona que toma esa decisión es la persona con la que hoy Trump decidió tener un altercado verbal Están tratando de llevar a este pobre hombre a ser pobre O sea, no solamente meterlo en la cárcel Sino despojarlo de todos sus bienes Estamos más o menos como en Venezuela Expropiese Y más o menos como en Venezuela Vamos a inhabilitar al candidato Que no pueda ni siquiera presentarse a las elecciones En uno de los momentos más horribles de la justicia de Estados Unidos Se basan en una ley de protección del consumidor ¿Quién es el consumidor? El consumidor es Trump Que pidió un préstamo O sea, la ley, si hubo problema, fue Trump el consumidor Es la ley del consumidor ¿De dónde rayos sacan a esta gente a hacer este juicio? ¿Y de dónde rayos sale este juez que es totalmente parcializado junto a la señora que tiene sentado al lado? ¿Y de dónde sacan ellos que uno no se puede defender, que uno no puede acusar a un juez por corrupto? ¿Por qué no si son corruptos? Hay que denunciarlos Y yo con Trump hasta el final Pero puede apelar, ¿no? Claro, sí puede apelar aquí Y no ante ellos mismos, sino ante otra instancia Claro, puede apelar y entre otra instancia Lo interesante es que me atrevo a decir que cualquier abogado que haya estado habiendo Estaría de acuerdo aquí con Francisco De que fue un día triste para lo que es la justicia Porque cualquier otra persona que ataque así a un juez Tendría consecuencias severas Aunque sea un juicio civil, el atacar a un juez Es algo que te puede poner en content of court Y puedas hasta tener sanciones en cárcel Una cosa es el derecho a la libre expresión Y otra cosa es un ataque judicial Y eso fue lo que técnicamente se vio hoy Lo cual la jueza trató de controlar Para nuevamente que no se viera como una cacería de brujas Vamos a ver qué dijo Trump al salir de la corte I think it went very well I think you were there You listen You see what a scam this is This is a case that should have never been brought It's a case that should be dismissed immediately The fraud was on behalf of the court The court was the fraudster in this case They made references to assets that were very valuable Doctora, usted dice que es abogada Dice que es un día triste para la justicia Pero algunos vuelven al pasado Leticia o Leticia James Cuando estaba en campaña Porque esto es un cargo electo Prometió que iba a poner a Trump en la cárcel Que le iba Vamos a recordar ese instante Porque entonces ahí es donde empiezan los problemas A ver The president of the United States has complained That I'm engaging in some sort of political witch hunt That I've got some personal vendetta against him That I campaigned against him That is not true This illegitimate president Who sits in the White House That president, because he's not my president He's an illegitimate president His days are numbered His days are numbered We've got to get ready to mobilize And we've got to get ready to agitate and irritate Until victory is won But more importantly, until Trump is defeated We will all rise up and resist this man And ultimately, we'll bring him down This illegitimate president I'm going to give you the same level of respect That you gave to President Obama And that is absolutely no respect at all Donald Trump has got to go Hey, hey Ho, ho Donald Trump has got to go Hey, hey Ho, ho That is not true Is imparcial esta jueza? Para nada Esta fiscal Ok, hay que distinguir Juez y fiscal Esta es lo que llaman attorney general Diferente al fiscal Que es el que lleva cargos criminales Pero no debe tener también una mesura Definitivamente Algo que no hemos visto en Nueva York hace tiempo El fiscal que está llevando a cargo El caso de Stormy Jones Es alguien que en su misma campaña También tomó una iniciativa en contra de Trump Aquí le... Pero hay alguna, usted como abogada De alguna manera que... Por ejemplo, yo tengo a alguien que va a ser mi fiscal Y que hizo esto De impedir que sea ella O no hay modo En lo que se trata del puesto de attorney general o fiscal No hay modo de eliminar la posición Es una posición electa Por ende la persona que es electa Técnicamente tiene la autoridad para llevar a cabo la ley Ahora, un juez sí tiene que ser... Un juez sí pudiera, ¿no? Sí, porque yo vi un caso que cubrí Que fue muy curioso Porque el abogado Lo que hizo fue acusó al juez De no ser imparcial Y quitaron al juez Pero claro, ella es la jefa de todos Técnicamente Y eso es la movida que podría haber hecho el presidente Que es lo que se argumentaba Que el candidato Trump Había podido haber tomado el argumento En contra de la jueza Pero lo que vimos fue un ataque a la jueza A una decisión que se llevó Antes de que este juicio empezara También es un juicio bastante complicado En ese lado Porque ya tenía decisiones de antemano Y nuevamente es un juicio civil Lo cual le quita un poco Del peso de otras demandas Que tiene en este momento el presidente pendiente Vamos a ver qué dijo la abogada de Trump Que la mandaron a callar varias veces Y que entró en todo ese Es bastante enérgica También No sé, ¿quieres decir algo de la fiscal? La verdad que no hay más nada que decir Con los ocho videos que ustedes pusieron No, eso está en las redes No lo escogimos nosotros No, no Ah, no, pues No, no, no Entonces no lo felicito No Otra cosa que según la abogada Dice la fiscal Es que la administración de Trump Fue muy masculina Y muy pálida Muy blanca A ver She calls him a bully She says he's going to bring out racial slurs He's going to say things today and taunt her Well, Ms. James, you taunted him Before you came into office Before you saw one record One statement of financial condition You taunted him You said his administration was too male and too pale Those are her words De nuevo, no hay mucho que agregar Estamos en presencia de una señora Que ya al postularse se sabía lo que quería hacer Y el nivel de injusticia en Estados Unidos Ha llegado a los niveles que yo jamás pensé ver Estamos viviendo bajo tiranía Estamos viviendo bajo hostigamiento, acoso, persecución En este caso, despojarle a esa familia de todos sus bienes Destruirla por completo Meterlo en la cárcel Para que nadie ni siquiera se le ocurra Meterse con el establecimiento Es un momento muy, muy, muy triste Y yo estoy extremadamente triste Sobre la situación del Departamento de Injusticia En Washington Y el Departamento de Injusticia en Nueva York La verdad es que antes de Trump A mí siempre me ha asombrado el poder que tiene un juez Incluso de parar, por ejemplo, una determinación del presidente Eso tendrá usted como abogada que explicarme un poquito mejor después ¿De qué se queja hablando de abogados? La abogada de Trump Vamos a verlo Y también hay una declaración de la administración Sobre el tráfico humano a través de Nicaragua Que para mí es inédita, es nueva Y es interesante también Lo veremos Take a watch